Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo Tiene un forfiesta blanco y un jersey amarillo Por el parque les veo pasar Cuando se besan lo pasan fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenar el cuello de polvos pica-pica Suprema amor, devuélveme a mi chica Te retorcerás entre polvos pica-pica Suprema amor, devuélveme a mi chica